El presidente de Ecuador, Rafael Correa, candidato del movimiento Alianza País para las elecciones del 17 de febrero, encabeza la preferencia de votos, según indicó un reciente sondeo. De acuerdo con estadísticas publicadas, el 63% de los encuestados votaría por el candidato de Alianza País. En Quito y Guayaquil coinciden en que la victoria de Correa entre los ocho candidatos podría darse ya en la primera vuelta, mientras un 9% de los electores se inclinaría por el líder del movimiento Creo. Guillermo Lazo, y un 4% lo haría por el expresidente y líder de la sociedad patriótica, Lucio Gutiérrez. El 17 de febrero los ecuatorianos deberán decidir en las urnas quién será el próximo presidente y vicepresidente, así como los 137 legisladores. A pocos días de las elecciones generales, las campañas se intensifican y los ocho binomios contendientes recorren diferentes regiones del país. Correa visitó hoy la Amazonía, donde anunció la creación de una universidad de calidad, al mismo tiempo que recordó el manejo de las ganancias de los hidrocarburos antes de la llegada de la revolución ciudadana.